¿Qué es la situación de acoso escolar? Es una conducta grave y que para imputar a un alumno o a una alumna este tipo de conductas debe realizarse un proceso disciplinario con las debidas garantías, con lo cual sin que ellos perciban que estamos cuestionando la veracidad o el sufrimiento de su hijo o de su hija y de ellos, tenemos que ser todos y todas prudentes en el uso del lenguaje para no atribuir ni imputar conductas que incluso pueden ser delictivas hacia un alumno o hacia su hijo o su hija. Normalmente son padres que descubren que su hijo o su hija lleva tiempo sufriendo esta situación y ellos vienen con una sensación de fracaso, de rabia, de falta de cuidado, de indignación, de sorpresa. Tenemos que estar preparados para acoger toda esa tormenta de sentimientos. En algunos casos la propia familia es eco de situaciones que han podido pasar en otro centro o en otra etapa educativa o que incluso ellos o ellas mismas lo hayan sufrido cuando eran alumnos o alumnas en su etapa escolar. Y debemos tener en cuenta que eso por supuesto va a producir más sufrimiento y que va a hacer de eco y de potenciado de los sentimientos de sufrimiento. Nunca vamos a negar que pueda ser una situación de acoso. En todas partes se da. Lo que vamos a hacer es investigar para valorar si lo es o no. En esta entrevista con las familias no vamos a entrar a analizar la verosimilitud, a cuestionar si esto fue el martes o fue el jueves. Vamos a escuchar. Lo primero que tienen que sentirse es escucharlas. Son familias que vienen a comunicar sufrimiento y a pedirnos ayuda y no a denunciarnos. Es muy importante que adoptemos esta postura. No nos están denunciando. Puede que vengan en un mal momento nuestro personal, por el motivo que sea, o incluso ellos también en un mal momento. Hay que valorar si nosotros asumimos esa reunión o si derivamos a otra persona. Es posible que en el pasado hayan comunicado esta situación o bien a otro profesor o otra profesora, a otro equipo directivo anterior. Esta información la deberíamos tener antes de tener una reunión con esta familia. Puede ser que justo cuando lleguen te digan, mire, ahora mismo me acabo de enterar algo más que es una gota que ya desborda el vaso. Tenengamoslo presente. Una cuestión delicada. Con el uso extensivo de las tecnologías de la información en la comunicación, es posible que esta familia en algún momento nos esté grabando la conversación. Recordar que pueden hacerlo en una conversación en la que ellos intervengan, incluso sin pedir permiso. Con lo cual, una vez más, recomendamos el uso exquisito y prudente del lenguaje. Si los padres comunican algún tipo de ideación suicida por parte de sus hijos o hijas, inmediatamente tenemos que invitarles a que busquen ayuda profesional fuera del centro, porque escapó bastante ya nuestras competencias. En el caso de que el motivo de la comunicación con la familia sea un posible incidente de carácter sexual, debemos de, inmediatamente, avisar a la familia y sugerirles que pidan inmediata atención médica para su hijo o para su hija. Cuando empecemos la reunión vamos a preguntarles cómo está y decimos el nombre de su hijo o de su hija. Cómo está María, cómo está Diego, para que vean que conocemos y que estamos interesados por la persona. Gracias. 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 Gracias.